México, al considerar que la presencia del Estado Mayor Presidencial, EMP, es indispensable para la seguridad del titular del Ejecutivo Federal y de comitivas de gobiernos extranjeros que visiten el país, legisladores pidieron a Andrés Manuel López Obrador considerar su permanencia. También puedes leer, sin trato VIP, AML o Usó hoy el aeropuerto, toma vacaciones en conferencia, el coordinador de la bancada panista en San Lázaro, Marco Cortés, enfatizó la importancia y urgencia de que se explique el proyecto de seguridad para proteger al presidente. Marco Cortés Fotoagencia Reforma también puedes leer, la de AMLO, o Una democracia bárbara, presidencialista y total, nosotros queremos conocer con puntualidad cuáles son las propuestas, que es exactamente lo que el gobierno entrante estará planteando para poder hacer una opinión clara y concreta al respecto, porque no conocemos más que los títulos de las intenciones pero requerimos saber la letra chiquita de estos proyectos de seguridad, dijo. La senadora priista Diva Agasteum, llamó a contemplar que esta decisión no solo repercutirá al presidente, yo creo, como persona, ya no como senadora, que cuando rebasas esa raya cualquier otra cosa puede pasar. Sí, creo que el ejército, más que regresarlo a sus campamentos y demás, debemos regresarle el respeto que el pueblo de México le tiene, creo que pasa por ahí, señaló, no es Andrés Manuel López Obrador, es la investidura, es el presidente de los y las mexicanas al que tenemos que cuidar, agregó. Andrés Manuel López Obrador Foto, reforma al respecto, Jorge López Martín, vicecoordinador de difusión y mensaje de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, advirtió consecuencias, Lo más grave es que estamos viendo que este cuerpo tan importante del Estado mexicano se encarga y tiene como objetivo salvaguardar a los mexicanos, no del presidente de la República, sino de la presidencia de la República como institución, apuntó, Se está poniendo en riesgo el buen caminar del Estado mexicano al dejar a su suerte la seguridad del presidente de la República y esto pues evidentemente no corresponde a la importancia que se debe de generar en torno al círculo de seguridad de quien toma las decisiones más importantes en nuestro país, El legislador independiente Javier Lozano, enfatizó en que México es un país con altos niveles de violencia y con diversos grupos criminales peligrosos. La obsesión de AML o por dar noticias todos los días, lo lleva a decir ocurrencias que después tiene que desmentir, algunos ejemplos son el tema del Papa o la consulta popular para definir la construcción del nuevo aeropuerto. Y no solamente la seguridad del presidente de la República, de su entorno, de los secretarios, sobre todo de aquellos que están en nivel de seguridad, aquellos que toman decisiones graves y que afectan intereses. Acotó, ustedes creen que servidores públicos deben estar cuidados, van a venir jefes de Estado y de Gobierno a la toma de posesión o a visitas de Estado, en funciones durante la administración del presidente López Obrador, quien los va a cuidar. Ya olvídense de la seguridad pública, la logística, por dónde va, por dónde andan. Reforma publicó que un total de 7.612 elementos del Estado Mayor Presidencial, EMP, del Cuerpo de Guardias Presidenciales, CGP, y de un batallón de marinos conocido como 24 BIM, que están al servicio del presidente, retornarán a sus cuarteles. Entre los mandos operativos del EMP se encuentran 12 generales y almirantes, 187 jefes, coroneles, tenientes coroneles y mayores o capitanes y 550 oficiales, tenientes y subtenientes. Foto, go.mx exigen a EPN no bajar la guardia El diputado Marco Cortés pidió al presidente Enrique Peña Nieto no bajar la guardia en la recta final de su mandato y garantizar la seguridad de los ciudadanos mexicanos para que no baje la cortina. Todavía tiene cuatro meses en sus manos la responsabilidad de la tranquilidad y la seguridad de los mexicanos, refirió, no vemos que se estén tomando medidas para evitar hechos violentos, para evitar hechos delincuenciales, y por lo tanto, nosotros le pedimos al gobierno federal que recuerde que su último día de mandato es el 30 de noviembre. Esta nota incluye información de, reforma en esta nota, seguridad presidencial AML o Estado Mayor Presidencial.